¡Muchos marmudes! Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a sal si puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces de alegría cante Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces de alegría soñe Sal si puedes tierra de amor, sal si puedes por ti soñe Sal si puedes bella mansión, sal si puedes tierra de fe Me voy para el sal sin hueves Con tubi con mucho sabor, anda Rodrigo Márquez, el Cincelejo Con el sabor, anda Sí, yo sí Me voy al에요 ¡Vamos! Hoy quiero gozar, quiero vivir en sal si puedes Tierra de ilusión donde el amor nunca se muere Ven, ven y verás de corazón a sal si puedes Y tú cantarás con gran amor a tus quereres Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces de alegría cante Eres muy rico sal si puedes y no olvidaré Que en tu recinto muchas veces de alegría soñe Sal si puedes tierra de amor, sal si puedes corte y soñe Sal si puedes bella mansión, sal si puedes tierra de fe En invierno, a la mar bonita con mucho sabor ¡Anda!